...número 19, señorita María Javiola Barruzano González. Representa a la comparsa Los Vallejos. Viste fantasía Amanecer en el Valle Verde. Diseño de Epifania Rivero Rivero. Viste fantasía Amanecer en el Valle Verde. ...tantoically... La música te bebe, viaja conmigo y verá De la noche que me hará nunca, no me lo llevará La música te bebe, viaja conmigo y verá La música te bebe, viaja conmigo y verá De la noche que me hará nunca, no me lo llevará La música te bebe, viaja conmigo y verá Candidata número 20 La música te bebe, viaja conmigo y verá